Aproximadamente seis años participando en ExpoPAC, la evolución ha sido súper interesante desde que llegamos hace seis años y no teníamos apenas, éramos una empresa desconocida en el país, actualmente tenemos 60 equipos en la industria farmacéutica o biotecnológica en el país y realmente los resultados de acudir a ExpoPAC han sido realmente muy interesantes para nosotros. ExpoPAC